soy el abogado agrario ramón herrera charla para hoy se transmite en vivo completamente gratis el tema que ayer quedó técnicamente empatado y es qué hacer cuando no es justa ni equitativa la forma en que está repartido o se está aprovechando las tierras de uso común en un ejido o comunidad suceden ocasiones que unas cuantas familias o unas poquitas personas tienen acaparada la mayor parte de las tierras de uso común o que la gran mayoría de los ejidatarios de las comuneras no disponen de sus tierras de uso común qué hacer ante esas situaciones pues de la vida real ese tema se transmite hoy viernes 3 de septiembre a las 10 de la noche en horario de la ciudad de méxico a través de esta página de facebook derecho agrario así que ayúdanos a compartir a difundir pues para que más personas se enteren de este evento por otro lado te invito al diplomado del juicio agrario moderno es decir actualizado hasta el día de hoy va a constar de 12 módulos o clases únicamente se va a compartir cada sábado de 4 de la tarde a 7 de la noche en horario de la ciudad de méxico un horario continuo pues y vamos a iniciar mañana sábado 4 de septiembre 2021 donde explicaré y compartiré lo que se necesita saber para ejercer la abogacía agraria de acuerdo a lo que realmente está sucediendo o sucede o te va a suceder en una audiencia de ley por ejemplo cuestiones prácticas que no están ni en la propia ley en pocas palabras vas a perfeccionar o aprender a llevar un juicio agrario una jurisdicción voluntaria y está actualizado por eso lo de moderno porque considera hasta los cambios que trajo la pandemia y que influyeron en los juicios agrarios y alguna de las tesis o jurisprudencias más relevantes que han emitido la corte los colegiados en estos últimos dos años es un diplomado básico muy útil de hecho para las abogadas los abogados que están adscritos a la procuraduría agraria abogados particulares que desean llevar su primer asunto agrario con independencia de que si se dedican a litigar otras áreas o que si se decidieron por iniciar a litigar la materia agraria también es muy recomendable para estudiantes para pasantes sin importar el nivel o grado académico que estén cursando es más me esmeraré en explicarlo de tal forma que si tú eres una persona que no ha cursado la licenciatura en derecho o la dejó troncada pero le interesa saber porque está involucrado con la materia agraria porque está involucrado con ejidos y comunidades también te va a servir este curso no para que litigues porque necesitas una carta de pasante o necesitas una cédula profesional en derecho pero sí para que estés enterado de lo que realmente ocurre en un juicio y no te vayan a mentir no te vayan a sorprender no te vayan a chamaquear cuando contratas tal vez algún abogado que lo fuerte no sea la materia agraria que no sea agrarista tú vas a saber qué realmente sucede cuáles son los pasos incluso hasta pueden hacer equipo respecto a la estrategia legal así que este curso este diplomado está abierto pues también para el público en general el precio la verdad es simbólico por lo útil que te va a servir lo que vas a adquirir y te servirá de por vida sin duda incluso si en tu primer asunto o tu siguiente caso lo que aprendes aquí ahí lo recuperas y con creces eso sin duda lo mejor que puedes hacer siempre dicho es invertir en ti mismo y este diplomado de eso se trata sé que con mi equipo también evaluamos todavía ayer que eran tiempos difíciles por el tema de la pandemia si tienes algún problema con el pago inicial de todas maneras comunícate con la coordinadora del teléfono que ahí se anuncia el 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 40 70 43 pues para que retraten tu caso en especial y hacer una especie de pacto de convenio y que no sean impedimento la cuestión económica de que puedas tomar este diplomado los módulos de hecho van a quedar temporalmente disponibles grabados para quienes se perdieron no pueden tomar los primeros los puedan tomar los puedan ver y ponerse al corriente con los mismos derechos y los mismos beneficios que se están anunciando si te toca tomar un módulo grabado incluyendo el derecho a hacer preguntas así que espero que te inscribas y la verdad espero que te inscribas porque no anunciamos una próxima fecha de un segundo o diplomado de esta naturaleza debido a los corto de mi tiempo la agenda pues también me dedico a ejercer la abogacía y otros negocios más que tengo no tenemos nueva próxima fecha así que hace un esfuerzo de tomar ese diplomado si quieres pues aprender o perfeccionar la cuestión de los juicios agrarios en los tiempos modernos nos vemos pues hoy en la noche con el tema ganador del uso común y su forma de explotarlo de manera justa o injusta y para mañana nos veremos por ahí a las 4 de tarde en otra página donde se va a iniciar la transmisión del inicio del diplomado